¿Plan? ¿Qué plan? ¿No tienes ningún plan? ¿No dices más que estupideces? ¿Plan? Espera y verás, imbécil. ¿Plan? ¿Plan? Marcus, aquí Anya. El martillo del Alba está desconectado. Reagrúpense. Ah, perfecto. Control, estamos afuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a tiro de piedra, pero las unidades enemigas se dirigen hacia su posición. Está claro que saben dónde están. Recibido. Genial. Bird y yo iremos por la izquierda. Ustedes por la derecha. ¿Me parece bien? Tú ya has estado aquí, ¿verdad? Sí, un par de veces. Hey, cállense. Estamos en territorio enemigo. ¡Qué asco! Tom, estamos bloqueados. Debes buscar otra entrada al edificio. Enterado. Bien. Bien. Enemigos. ¡Cúbranse todos! ¡Cúbranse todos! Sí, va a esperar. Nos deja para después. Como bocadillo. Mierda. ¿Crees que blomeo? Eres como una cabra loca. Eso es lo que creo. Ay, ¿no es lindo? Como dos imbéciles en su primera cita. ¡Cúbranse! Las tengo. ¡Cúbranse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Maldición! ¡Cúbranse todos! ¡Bien! Reagrúpense. Enterados. Necesito ayuda por aquí. Tenemos que salir de aquí. Si tienes algún plan, escuchémoslo. Conozco a alguien que vive por aquí. Tiene un vehículo. Es un Junker hecho polvo, pero se mueve. ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí. Hay un campamento ahí. Entonces, ¿tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles. Busco a alguien. Cállate, Bird. No te detengas. ¿Qué? No sé qué decir. Seguro que hay sobrevivientes muy lindos. No puede que no. 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 Mutant razón, Mike. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Granada fuera! ¡Bien! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Hagámoslo! ¡Fórmense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siguen viniendo! ¡Echo es pura mierda! ¡Vamos y te ganen! ¡No! ¡La verdad es que no! ¡No te detengas! ¡Humanos! Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. Ahí tienes por qué. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale aquí! ¡Atención al objetivo! ¡Atacando! ¡No fijo ningún objetivo! ¡Catando una granada! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Aaah! 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 ¡Tomemos ese vehículo! ¡Ah, sí! ¡No me lo digas dos veces! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Oye, hermano, ¿qué pasa? La misma mierda de siempre. ¿Franklin está aquí? Sí, el lugar habitual. Tu mierda, Kog, no va a ayudarte aquí. Oye, oye, cerdo. Estoy hablando contigo, cerdito. Parece mentira. Déjalo ya, Bert. ¿Quién eres, su mamá? ¿Qué está pasando? Está en tus manos, Tom. Tranquilo, lo tengo. No los decepcionaré. Oye, Santiago, ¿qué haces aquí? No hay noticias de la señora, amigo. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que nos vean juntos, ¿entiendes? No es bueno para los negocios, amigo. Dame ese, Junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, amigo. Hablo en serio, lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor, ahora mismo. Está bien. Está bien. Lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿sí? Como refuerzo. Así podemos usar las pistolas extra. ¡Hecho! Está en la estación de servicio. Chaps, ¿por qué no vas por él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, idiota. Esto es mierda. Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale nada. ¡Eh, eh! ¡Quita las manos de la mercantía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Baird, cambie fuera! ¡Baird, cambie fuera! ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación de servicio Chaps, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos locos de aquí hasta allá. ¡Mierda, tienes razón! Llega a nuestros puntos de control para obtener municiones. El primero está junto al río, así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible. ¿Entendido? ¡Vamos! 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 ¡Ataquen! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, maldición! ¡Recarguen! ¡Lanzando granada! ¿Alguien? ¡Ayude! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, sí! Ponte a suelos. ¿Quién sigue? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Humanos! ¡Vamos! ¡Vamos, humano! ¡Vamos! 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 Anya, cruzamos el río. El punto de control uno debería estar ahí. ¿Cómo vas, Bert? Ah, esto es una mierda. Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al balizamol. Y ahora están todo el tiempo... ¡Oh, Cole, el tren! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Número ochenta y tres! ¡Fírmame la camiseta! ¡Ah! ¿Dónde deberíamos estar, muchachos? Trabajamos en eso. Esperen ahí. ¡Esperen ahí! ¡Vamos para allá! ¡Fermanezcan bajo la luz! Franklin, aquí Santiago. Oye, ya es de noche. Debes tener cuidado. Tal vez los Krill ya hayan salido. Sí. Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno. ¡Mierda! Está bien. Oye, Santiago. Eso significa que vienen para acá. ¡Johnson! ¡Mira las luces! Amigo, deberías continuar. El punto de control dos está más adelante. ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Apujero de emergencia! ¡Dispara a los tanques! ¡Tengo uno! ¡Oh, sí! ¡No fijo ningún objetivo! Dispara a todos los tanques de propano que veas a partir de ahora. Necesitamos luz. A los de afuera no les va a gustar, Marcus. Usan esa mierda. ¿Es eso o nos matan? Así que hagámoslo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición! ¡Lanzando granada! ¿Quién sigue? Iremos por el edificio Entendido ¡Qué detalle! Cole, ¿estás ahí? ¿Todo va bien? Lo hicimos, conseguimos la conexión Nos merecemos una buena cena Nos va a dar disentería con esta mierda Dile a Bird que se calle y coma Volveremos pronto Enterado Detenido No fijo ningún objetivo ¡Viva! Tengo un arma ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ahhh, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!